Entonces, fíjate que viene un gran terremoto que se puede manejar, no es acá, sino que va a venir del lado fuera en países asiáticos y va a repercutir en todo lo que tenga que ver con América Latina y va a repercutir en las islas de las Antillas. ¿Eso viene cuándo? Estamos hablando entre octubre y noviembre. Anótenlo ahí, ella no ha fallado una sola, vamos a ver. Entre octubre y noviembre más o menos se manifiesta este pequeño triángulo que se mueve acá, que estoy detrás de cámara y le estoy diciendo a mi asistente, le digo, mira, lo que yo no había visto y lo estoy viendo es ahora. Y fíjate que viene un gran volcán que viene desde Asia, que está de este lado y se va a manejar justamente en el centro del Ecuador y va a repercutir nuevamente en América Latina manejando Chile y se puede manejar una situación en el medio entre Ecuador y los países de Centroamérica. Bien.